¿Qué tal? Bienvenidos al curso de Office 2019. En este primer video empezamos con el curso para que vayas adquiriendo los conocimientos, por lo tanto, iniciamos desde cero. Para alguien que tiene los conocimientos mínimos o tal vez nulos, en el uso de esta aplicación, de este software, que viene incluido en la paquetería de Office 2019. Este curso está diseñado en la versión 2019 de Word. Sin embargo, si tienes la versión Word 2016 o inclusive Word 365, este curso también te sirve. Por supuesto, todo lo que se explica sirve para estas tres versiones. Word 365 está diseñado para la versión online. Vamos a empezar por abrir Word. Depende del sistema operativo que tengas, ya sea Windows 8 o 8.1. Lo que tienes que hacer es dar clic aquí en la ventana. Después, vamos a dar clic aquí para buscar. Y aquí tecleamos Word. Nos aparece aquí directamente la aplicación y podemos dar clic o doble clic para que se abra. Si no aparece ahí, la otra opción es que te vayas aquí a esta herramienta donde están todas las aplicaciones. Damos clic y aquí la puedas buscar desplazando esta barra inferior. Aquí las aplicaciones están en orden alfabético. Entonces, vamos hasta la W donde está Word y también podemos dar doble clic aquí y se puede abrir. Si en tu pantalla te aparecen de otra forma las aplicaciones o la presentación, quiere decir que no tienes este sistema operativo Windows 8 o 8.1. Entonces, probablemente tendrás Windows 10. Por lo tanto, lo que tienes que hacer aquí es se va a presentar de esta manera. Vamos a dar clic aquí en el buscador. Aquí nos aparece para este Windows 10 y tecleamos Word. Entonces, nos aparece en la parte de arriba. Damos doble clic. Si no aparece ahí, entonces lo que puedes hacer es dar clic aquí en el botón inicio y buscar manualmente también aquí las aplicaciones. Aquí están también ordenadas en forma alfabética. Vamos hasta la W y precisamente aquí está la aplicación. Das doble clic y entonces se va a abrir. En caso de que ninguna de estas dos opciones hayan funcionado para abrir Word, ya sea buscando el nombre de la aplicación en el buscador o a través del botón inicio, tenemos una tercera opción. Vas a presionar estas teclas. La tecla ventana más la tecla R. Y se va a abrir este recuadro. Ejecutar. Aquí vas a teclear lo siguiente. WinWord.exe. Y das clic en aceptar. Si ninguna de estas tres formas te ha funcionado para abrir Word, es posible que no tengas instalado este software. Entonces, tendrías que instalarlo. Ya que tenemos abierto Word, vamos a crear un documento. Podemos crearlo desde una plantilla o simplemente dar clic aquí en documento en blanco. Y aquí terminamos con este primer video sobre las tres formas de abrir Word en sistemas operativos Windows 8, 8.1 o Windows 10. Te invito a que revises este siguiente video para continuar con el curso.